Este año, de nuevo, reivindicamos el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una programación especial que comienza hoy, día 2, con la conferencia de Rosa Cobo. Este año, 2016, el Consejo Local de la Mujer, junto con la Concejalía de Igualdad, hemos escogido el lema Mujeres de Fuenlabrada haciendo historia, porque podemos poner de relevancia que son las mujeres, con su manera de estar, su manera de participar, su manera de hacer ciudad, las que han conseguido que Fuenlabrada, este municipio nuestro, sea lo que es hoy. Por eso esta programación es tan especial, porque todos los actos que tenemos prácticamente durante el mes de marzo vienen a poner de manifiesto eso, que las mujeres de Fuenlabrada todos los días hacen historia. Hoy con Rosa Cobo, el día 8 que os voy a contar es el día grande en Fuenlabrada, como todos los años comenzaremos con la Marcha por la Igualdad, después nos iremos a comer, para ya por la tarde marchar todas hacia Madrid, a la manifestación que organiza el Movimiento Feminista de Madrid, para reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora. Pero esto no acaba aquí, porque durante todo el mes en el Ayuntamiento podremos disfrutar de la exposición sobre Seneca Falls, que muy amablemente nos ha cedido el Instituto Asturiano de la Mujer, y que tendrá una visita guiada el propio día 11, perdón, el día 10, porque el día 11 nos vamos a Loranca, la Noche de las Chicas, que agradezco mucho a su presidenta, a Carmen Seco, y también agradezco por supuesto a la Vocalía de Mujer de la Asociación Germinal, LILIT, que todos los años nos hagan pasar un buen rato en Loranca, eso será el día 11 a partir de las 9 de la noche. Pero continuamos el día 12, el sábado, con algo que para nosotras, para la Concejalía, es muy especial, porque nuestro grupo de teatro, 8 de marzo, estrena Las Olvidadas. Sabéis que todos los años el grupo pone en marcha una obra específicamente para estrenar durante la programación especial con motivo del Día Internacional de las Mujeres, y será en el Teatro Josep Carreras a las 7 de la tarde. Por supuesto, estaríamos encantados de que todos los vecinos y vecinas vinieran. Pero seguimos el día 16 con el Cineforum, que se llama El viaje de las reinas, y en lo que pretende es hacer un recorrido por las reinas a lo largo de la historia, cuál ha sido su papel político, cuál ha sido su papel social, y sobre todo su relevancia en un momento en el que ser reina no era, y bueno, yo creo que no sigue siendo fácil. El día 17 es el día, creo que más grande de toda la semana, de toda la programación especial, porque el Consejo Local de la Mujer se une para compartir proyectos, cada uno a los suyos. Este será en la Serna, el día 17, y además entregaremos los premios del concurso de fotografía, el concurso de pintura, el concurso de literatura, junto con el premio 13 Rosas y el premio AMA. Todo, todo, el día 17, en el Centro Cívico La Serna, a partir de las 5 y media. Pero continuamos, porque el 18, aquí en el Centro Pará de la Igualdad, 8 de marzo, abrimos las puertas a las de CLAMS. Un grupo de mujeres, artistas, fantásticas, estoy segura de que va a gustar muchísimo, y queremos invitar, igual, a toda la ciudadanía de Fuenlabrada, a que venga a partir de las 9 de la noche aquí. Y luego, algo que también nos gusta mucho este año, porque no ha sido algo que hayamos programado desde la Concejalía de Igualdad, sino que ha venido de la mano de una entidad, en este caso de la Vocalía de Mujer de la Asociación Las Provincias, que ha decidido poner en marcha el primer torneo de fútbol sala femenino. Y será en el Polideportivo El Trigal todo el día 19. Como veis, esto no acaba aquí. El resto de concejalías, la Concejalía de Juventud e Infancia, la Concejalía de Deportes, todas colaboran para que haya actos en las diferentes Juntas de Distrito, porque si hay algo que define esta ciudad, si hay algo que la hace quizá más grande, es que aquí hay más igualdad. Gracias.